Elecciones presidenciales Brasil 2014 El 26 de octubre de 2014 los brasileños van a votar por dos candidatos a presidente Dilma Rousseff y Marina Silva Lo cierto es que Marina Silva es la candidata preferida de Washington A actual geração de líderes mundiais, a nossa geração Tem sido chamada a enfrentar também Importantes desafios vinculados aos temas Da paz, da segurança coletiva e do meio ambiente Elecciones presidenciales Brasil 2014 Elecciones presidenciales Brasil 2014 El 26 de octubre de 2014 los brasileños van a votar por dos candidatos a presidente Dilma Rousseff y Marina Silva Lo cierto es que Marina Silva es la candidata preferida de Washington El dólar en Brasil sube provocando desestabilización Vos estás feliz